Y es porque aquí esta esfera de casi 30 años se siente, por ahí estaban diciendo este trofeo que está acá probablemente va a tener listones rojos decían los fans de Liverpool y yo me encontré con dos fans muy especiales, mi querida Vicky que es colombiana española y Adolfo Machado que es de Miami. Yo les tengo una pregunta y es seria, ¿ustedes se levantaron temprano o amaneciste aquí? A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Llegué a las 4 de la mañana. ¿Y desde hace cuánto sos fan de Liverpool? Bueno mi prometido es de Liverpool, nació ahí, entonces casi 6 años ya. Oíme lo que se hace por el amor a las 4 de la mañana y linda y todo. Gracias. A ver, la belleza colombiana. A ver, Adolfo, ¿por qué es tan especial este equipo? ¿Qué es lo que más te gusta de Liverpool? Bueno, son una máquina de goles. Solo que hacen es ganar y a quién no le gusta ganar, ¿eh? La verdad que sí, 33 partidos sin conocer la derrota y ellos están pero ansiosos por levantar esto que como decías Andrés, ya casi 3 décadas esperando por este título. Así que nosotros vamos a estar por acá platicando con los fanáticos y ver cómo va esta jornada. Regresamos por ahora a Telemundo Center. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.